Carlos, ahorita qué le parece, hablemos de Colombia, porque hubo buenas noticias, no solamente en Colombia, sino en gran parte del mundo que estaba a la expectativa de la liberación del señor Luis Manuel Díaz, recordemos, papá de Luchito Díaz, este futbolista profesional colombiano que juega en el Liverpool. Pues don Mané, don profe Mané, como le dicen cariñosamente, en Colombia regresó a su hogar tras 13 días de secuestro por parte de la guerrilla del ELN. Pasó su primera noche con la familia, la familia que nunca perdió la fe de tenerlo sano y salvo en el seno de su hogar. Ahora le falta el abrazo de su hijo Lucho Díaz, esta estrella de la selección Colombia, quien, recordemos, encabeza la lista de convocados para el partido del próximo jueves en Barraquilla en eliminatorias latinoamericanas al Mundial. Y es en ese momento cuando se va a dar el reencuentro, el abrazo con su padre, su mentor. Pero, ¿cómo se gestó la liberación de don Luis? ¿Cuáles fueron las coordenadas pactadas entre el equipo humanitario y el ELN para dejar en libertad a Mané Díaz, padre de esta estrella del Liverpool? Aquí, los detalles en el siguiente informe. La confirmación del secuestro por parte del ELN, pero sin prueba de supervivencia, era lo único a lo que estaba aferrada la familia y Colombia entera. Pero el día de la liberación llegó. Fue el 9 de noviembre cuando una delegación humanitaria a bordo de un helicóptero despegó desde Valledupá, rumbo al punto donde el ELN entregaría al profe Mané. 45 minutos después, la aeronave aterrizó en las coordenadas entregadas por el ELN, al parecer en la vereda El Salado del municipio de Barrancas. En las imágenes se observa que tres integrantes del ELN, con el rostro cubierto y armados, entregaron al papá de Lucho a la Comisión Humanitaria. La médico de la ONU le tomó los signos vitales. Le encontró heridas y golpes en su pierna derecha, al parecer producto de una caída el día del secuestro. Lo que en Madrid estaba era mucho cansancio, mucho cansancio, que lo hicieron caminar demasiado, según lo que expresó, cuatro días cuando lo secuestraron y dos días para el rescate. Una vez en el helicóptero, el profe Mané fue trasladado a Valledupar. El suplicio había terminado. De nuevo estaba en libertad.